Con 81 años, Lucila Mariscal es reconocida por su trabajo como primera actriz y comediante con más de cinco décadas de trayectoria profesional. Sin embargo, ahora ha sufrido una serie de reveses que la han obligado a buscar nuevas opciones para sobrevivir. Primero, la famosa fue estafada por un exmarido ocasionándole graves problemas económicos, posteriormente sufrió diversos problemas de salud y ahora no ha sido contratada para trabajar. Ante ello, decidió abrir un negocio de comida con platillos mexicanos que lleva por nombre Rincón de las Cazuelas y donde, además de cocinar, se encarga de la administración y servir las mesas de los comensales. Soy todóloga, dijo Mariscal al programa mexicano de televisión Sale el Sol, Imagen TV. Según mencionó, abre el establecimiento desde temprano para servir desayunos y comidas completas que incluyen entrada, plato fuerte y postre. Los invitó a que vengan aquí al Rincón de las Cazuelas, mencionó. Vengan aquí, los atiendo personalmente y también Doña Laura, su ayudante, que es muy movidita, muy activa y tiene muy buena sazón, no tan buena como yo, pero tiene buena sazón. Para atender a los clientes, la artista no duda en caracterizarse de su reconocido personaje de Doña Lencha. A mí a la cocina, antes, no me gustaba ni entrar y ahora no salgo de ella, concluyó. El 17 de junio de 2023, Lucila Mariscal fue operada de la cadera. Esta intervención quirúrgica tuvo que esperar ante la falta de recursos económicos para realizarla. Afortunadamente, hasta recibió diversos apoyos y donaciones que le permitieron hacer el procedimiento sin pago alguno.